Destino Hizo yo Que tu guardabas para mi El universo y su color No existiría confusión Entre la duda y el dolor No perdería la ilusión Ni viviría sin razón De haber sabido yo Que estuvo era parte del destino Hoy despertó ella aquí en mis brazos otra vez La acaricié Entre mis manos la encontré Es como un sueño reflejado en el destino Yo te suplico Si no es molestia para ti Déjala aquí Como quisiera descubrir Que no sea uno de esos juegos del destino Destino Que cosas tienes tú Como el rocío en una flor Así llegó ella esa mañana No existiría confusión Entre la duda y el dolor No perdería la ilusión Ni viviría sin razón Y haber sabido yo Y haber sabido yo Que estuvo era parte del destino Hoy despertó ella aquí en mis brazos otra vez La acaricié La acaricié Entre mis manos la encontré Es como un sueño reflejado en mis brazos otra vez Es como un sueño reflejado en el destino Y conmigo Y conmigo para juntos comenzar Y conmigo para juntos comenzar Haz tú esta historia en realidad Destino Hoy despertó ella aquí en mis brazos otra vez La acaricié La acaricié Entre mis manos la encontré Es como un sueño reflejado en el destino Yo te suplico Si no es molestia para ti Déjala aquí Como quisiera descubrir Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Y que no sea uno de esos juegos del destino Gracias por ver el video.